Los Centros Educativos de los Colegios Indígenas de Cabagra, Terraba y Rey Curré se unieron este miércoles 14 de agosto en el Salón Multiuso de la Escuela Indígena de Rey Curré para celebrar el primer convivio cultural de centros educativos indígenas de nuestra zona. Durante estos encuentros se desarrollaron una serie de actividades artísticas y culturales y se disfrutó del rico sabor gastronómico de estos pueblos indígenas ya mencionados. Este convivio es una iniciativa del Colegio Indígena Jimbakak, el que se encuentra en Rey Curré y se enmarcó dentro del contexto conmemorativo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas declarado por la ONU para cada 10 de agosto. A esta actividad se sumaron además el Liceo Académico de Ciudad Neili y la Escuela Indígena de Curré. ¡Gracias!